Y con el humo y el sabor Y échale marilujero En tu fumo del valle Orlando Islas Rosa 25 horas al día No lleguías la semana Despertar por la mañana Y buscarte bajo mi almohada Dices que no me alcance el tiempo Para expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el tiempo Porque cuando el amor Llega así de esa manera No lo salva ni cuenta El corazón se revienta Esta vez Estar enamorado es Bailar contigo debajo la lluvia Estar enamorado es Pegarte por discos a la luna Estar enamorado es Tal vez Lo que siento El incomparable Scrappy Boy Publicidad de superior Con el que representa 25 horas al día 25 horas al día No lleguías la semana Despertar por la mañana Y buscarte bajo mi almohada Dices que no me alcance el tiempo Para expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el tiempo Porque cuando el amor Llega así de esa manera Llega así de esa manera No lo salga ni cuenta El corazón se revienta Esta vez Estar enamorado es Bailar contigo debajo la lluvia Estar enamorado es Pegarte por discos a la luna Estar enamorado es Tal vez Tal vez Lo que siento